No hay quien se gana, un sito en el héroe de la botella Nadie lo va a mover, todo su magia Da en las gafas, y bote y gancho, y cri dorado Ganando anillos con, con su magia Los buenos lo miran como al mejor El amarillo y el morado, visten sus noches, extrañan triunfar Con, con su magia Con, con su magia Los buenos lo miran como al mejor Con, con su magia Con, con su magia Con, con su magia Subtítulos por Marie Arias